muy buenas aquí os traemos un vídeo sencillo pero que espero que os ayude para configurar cámaras ip con un router 4g en muchas ocasiones es necesario poner cámaras de vigilancia en lugares donde no hay una conexión a internet y mediante este router puedes utilizar cámaras de vigilancia para ver las imágenes desde otro lugar el router al encenderse emite una señal wifi con el nombre y una contraseña que aparece en la parte escrita debajo también hemos instalado una tarjeta sin con datos y sin pin de entrada en el lateral del router conecta tu teléfono móvil a la red wifi del router y no te preocupes si se pierde el acceso a internet mientras que haces la configuración abre la app you see y pulsa arriba a la derecha en el signo más para añadir la cámara selecciona conexión con cable pulsa en siguiente y aparecerá la dirección ip y el código p2p de la cámara que vamos a añadir la contraseña por defecto de las cámaras juicy es 1 2 3 recuerda que tenemos la cámara conectada con cable ethernet al router y a la alimentación escribe un nombre que identifique la cámara pulsa en ver mi dispositivo así verás en tu teléfono móvil las imágenes de la cámara aunque con un ligero retraso de unos pocos segundos puedes configurar la cámara con wifi para conectarla sin el cable rj45 pero antes vamos a actualizar el firmware de la cámara a la última versión una vez completado el proceso podrás utilizar la cámara actualizada entra en la configuración y selecciona primero red y luego wifi selecciona la red wifi que emite router y que comenzará por lte escribe la contraseña de acceso de la red wifi que pone en la pegatina de debajo ahora podrás desconectar el cable que va al router y utilizar la cámara sólo con la alimentación igual que con cable podrás utilizar la cámara con wifi y ver las imágenes desde otro lugar aunque en este vídeo hemos visto las cámaras conectadas a la red wifi que emite el router 4g el funcionamiento sería el mismo si estás conectado con datos 4g o 5g en otro lugar ya que con esta configuración podrás ver las cámaras desde cualquier lugar con tu teléfono móvil que vamos a ver en eleker green élari enfin car환as desde el hora siempre están даже grisos queremos ver las muñejas de cámara podrás ver las cámaras en apartheневos Gracias.